No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando, salva mi alma de la celda, que vuelva a la selva libre, como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. Bienvenidos amigos al top 5 de las mejores unidades SSDs NVMe generación 5 del momento. En esta ocasión a diferencia del vídeo enfocado en la generación 4 nos centraremos en las últimas versiones. A pesar de toda la polémica que la rodea, aún hoy en día la situación no está tan avanzada como se podría esperar. Y antes que nada os explico el porqué. Primero el factor precio. El coste por terabyte ronda los 200 euros, aunque al menos las versiones con disipador solo cuestan unos 10-20 euros más. Más faltaría que por un trozo de aluminio cobraran 50 euros más, ya lo que faltaba. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las placas base soportan generación 5. Generalmente solo las de gama media-alta, por supuesto de las últimas generaciones como AM5 y LG AM700. Y lógicamente nuevos sockets en el futuro, así que no es precisamente económico. Segundo, el rendimiento. A pesar de los avances, todavía no estamos viendo la diferencia abismal que mucha gente esperaba. ¿Será que los fabricantes están jugando a ver quién puede hacer más ruido con las mínimas mejoras posibles? Vaya que sorpresa, ¿no? Las mejores unidades alcanzan velocidades de hasta 14 GB por segundo en lectura secuencial. Mientras que lo más común es encontrar velocidades de alrededor de los 10 GB por segundo. Luego, en cuanto a la escritura, las cifras varían según la unidad, situándonos entre los 8 y 12 GB en los mejores casos. Es crucial destacar el rendimiento en modo secuencia, aunque hay que destacar que el sistema operativo trabaja realmente de forma más aleatoria, cogiendo pequeños datos de aquí y de allá para que el sistema operativo y otras cosas funcionen perfectamente. Además, todas las unidades SSDs tienen un límite de transferencia máxima, por ejemplo, algunas pueden mantener su velocidad máxima solo hasta transferir 200 o 300 GB, por ejemplo, tras lo cual la velocidad disminuye y cae en picado. Para el que no lo sepa, las unidades tienen un máximo de caché. Una vez superado el límite, pues básicamente las velocidades caen muchísimo y no trabajamos a máxima velocidad posible. Dependiendo de tus necesidades, podría ser una opción mejor montar un RAID 0 con 2 unidades de 1 TB generación 4, consiguiendo así 2 TB en total y obteniendo cifras de rendimiento muy interesantes en comparación con una única unidad de 2 TB en generación 5. Me explico. Por último, tema temperaturas. La mayoría de los modelos vienen con disipadores robustos. Es curioso ya que algunos fabricantes como Sabrent, uno de los líderes, afirma que la controladora FISON PS5026E26 no se calienta tanto como muchos dicen e incluso recomiendan utilizar el disipador incorporado en la placa base, así que imaginaros. Así que amigos, preparen sus bolsillos y ajusten sus expectativas, porque vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de los SSDs NVM generación 5. Como siempre, todo lo que hablo comento estar ahí abajo y empezamos. Puesto número 5 MSI Spatio en Vaya Nombre M570 más su variante Pro. La versión normal es un pelín inferior a su competencia, alcanzando en secuencia máximo 9.5 GB por segundo de lectura y 8.5 GB de lo que sería escritura. A ver, no son malas cifras, el problema en este caso es el precio. Ronda actualmente los 230 euros y no es precisamente de los baratos. Viene disipado pero con una placa base premium compatible. Por otro lado, la variante Pro es mucho más interesante en cifras, alcanzando los 12.4 GB por segundo en lectura y 11.8 GB por segundo de escritura. El disipador incluido es un tochaco, eso sí, pero no os preocupéis, ya que no llega a tocar con la tarjeta gráfica. Y finalmente, no es un mal modelo, pero quizás según tu mercado, te sale más a cuenta tirar hacia la versión Pro. Y dicen que el amor es libre, yo aquí preso de tus labios. Puesto número 4. PNI CS3150. Recién aterriza, así que está un poquito subito de precio. Sin embargo, la estética del PNI me ha gustado mucho. Esos mini ventiladores son preciosos. Así que es un modelo que, bueno, llama la atención, ¿no? Y además también está en blanco, que sé que mucha gente quiere el setup full blanco white. Es un detalle que la gente aprecia. Lo malo que el cable de los fans queda un poco mal, aunque este al menos es de 4 pines. Por lo cual podemos regular la velocidad de las RPM a gusto de cada uno para que eso no sea una turbina. En rendimiento está un pelín por detrás de lo mejorcito, ya que alcanza los 11.5 GB por segundo de lectura y 8.5 GB por segundo de escritura en secuencia. Ya veremos cuando baja un poco de precio cómo se queda la cosa. Por ahora se ubica desde mi punto de vista mejor al MSI, pese a que eso sí me parece peor al siguiente modelo. Como siempre digo, todo depende del precio y tampoco es que lo vea mal. Estéticamente es precioso, rendimiento bien, no es una locura tampoco y es de los pocos que lo han hecho en color blanco. Puesto número 3 Corsair MP700 más su variante Pro. Si buscas algo baratito de un fabricante reconocido que vaya como un cohete, sin duda el MP700 Pro cumplirá perfectamente. El básico es ligeramente mejor a otros modelos base, es decir, no las variantes Pro y su precio es uno de los más, ojo que no exagero, ajustados por ahora. Además el Pro tampoco es que suba mucho y según diferencia de precio tirar hacia el Pro. Las velocidades que ofrece el base están un pelín mejor alcanzando en los mejores casos los 10 GB por segundo en escritura y 9.5 en lectura. Vaya, lo he dicho al revés, 10 GB por segundo en lectura y 9.5 en escritura. Luego el Pro alcanza los 12 GB por segundo en lectura y 11.8 GB por segundo de escritura. En fin, en mi opinión es un punto intermedio interesante, brinda excelente rendimiento, el precio está bien tanto en la variante normal como la Pro. Ya veremos si acaba subiendo y como curiosidad tenemos la versión preparada para la refrigeración líquida. Es un poco exagerado, pero bueno, lo malo es el ventilador. Primero que está direccionando el caudal del aire, haciendo que entre en conflicto con los ventiladores frontales y por si fuera poco está alimentado por un cable SATA, el cual no ofrece control de revoluciones, así que el fan siempre va al máximo. Puesto número 2. Crucial T700 y T705. Antes de seguir a la pregunta de ¿Es mejor este Crucial al Corsair? Sin duda es una buena pregunta y para responderla entran en juego los tres factores clave. Rendimiento, precio y como factor poco frecuente añado el historial del fabricante. Todos sabemos que Corsair no es precisamente un fabricante económico, de hecho cuando compré el MP600 costaba un poco más a sus competidores y claro, ¿acabará el Corsair subiendo de precio? Es una buena pregunta, que únicamente el tiempo nos puede responder como solo usuarios o clientes. Todos los que lleváis un tiempo en esto sabéis que generalmente Crucial tiene precios bastante ajustados, por lo cual por ahora pese a la diferencia ubico ligeramente mejor el T700 y T705 de Crucial, porque todos sabemos que generalmente en la mayoría de países ofrece mejores precios. La versión base alcanza los 11.7 GB por segundo en lectura y 9.5 GB en escritura. Luego en 2 TB ofrece un poquito más, 12.4 GB por segundo en lectura y 11.8 GB por segundo de escritura. Para que no lo sepa, las versiones más grandes brindan mejores tasas. Lo mismo pasaba en la generación 4, así que no es novedad. Siempre las unidades con 2 o más TB funcionan mejor. Después de la variante Pro o T705, en 2 TB alcanza los 14.5 GB por segundo en lectura, que es una cifra muy buena, y 12.7 GB por segundo de escritura. Una locura, aunque aquí sí tendríamos que mirarnos las temperaturas, porque estaríamos poniendo la controladora, o bueno, la unidad a full. Y dicen que el amor es libre, yo aquí preso de tus labios. Puesto número uno. Sabrent Rocket 5. Un momento, amigos, que no cunda el pánico. Muchos sabéis que soy muy fan de WD y Samsung, pero por ahora no tenemos ningún modelo Gen 5 de estos fabricantes. En el caso de que en unos meses lancen algo interesante, sin falta lo ubicaré ahí abajo, y por ahora elijo como ganador el Sabrent Rocket 5. Atención temporalmente. Sabrent es uno de mis fabricantes favoritos, porque cuenta con los tres factores clave desde mi punto de vista. Productos de alta calidad en varios formatos o tamaños. Se agradece que también piensen en los MVM compactos de 2230. No venden tanto como los grandes 2280, pero sí podemos ver el gran auge gracias a las consolas portátiles. Y mira, es de los pocos fabricantes que lanzó un producto 2230 en su momento muy interesante. Bueno, de hecho, lo sigue siendo. Diseños diferentes, especialmente en el Rocket G4 Plus. Ya sé que está debajo del disipador el diseño, pero se agradece la atención al detalle y no menos importante los precios ajustados. Al final, si tenemos un pepino de producto, pero vale 35% más, ya estás pagando la diferencia. Así que es importante tener un precio competitivo. No es precisamente fácil contra Samsung WD y todos los fabricantes que no son pocos. ¿Qué tan buena es la última versión de este modelo Rocket? Pese al uso de la misma controladora ByPython o Fison, la cual compite contra la Silicon Motion SM2508XT. No obstante, por ahora la mayoría de fabricantes optan por la Fison. Digamos que a día de hoy no hay mucha rivalidad. Pero lo curioso de saber es que en este caso le sacan hasta 14.1 GB por segundo más o menos. Las cifras están bien, son de lo más top. Como he mencionado, también depende de tu procesador. La verdad es que tengo mis dudas de que alguien utiliza una Gen 5 con un i3, pero bueno. Y si usas un Porto 4.0, ya te digo que no podrás de ningún modo alcanzar estas velocidades, sino que rondarás los 7 GB por segundo más o menos. Ojo, por ahora el ganador es Sabrent. Vamos, que si tuviera que montar un pepino de PC, utilizaría esta unidad al igual que usé en su momento, el WD Black, que era pues básicamente una de las mejores unidades Gen 4. Ahora ya destronado por estas Gen 5. Y finalmente menciono especial al Aorus Gen 5. Uno de mis fabricantes favoritos, por eso elegí la placa Aorus. No obstante, no está disponible en algunos países y aquí tardó bastante en llegar. Aún no lo voy a ubicar en este top. Si le dais mucho amor al vídeo y comentáis, sin duda crearé una segunda edición sobre la Gen 5. Así que bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy mi gente. Si te ha gustado, por favor apóyame con un gran like. Por supuesto, comparte tu opinión o consulta de cualquier tipo en los comentarios o mediante Instagram. Suscríbete al canal si quieres formar parte de la comunidad. Por favor, tío, suscríbete que no te cuesta nada, tío. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.